¿Te has dado cuenta de que las artes casi siempre forman parte de tus mejores recuerdos? Como tu canción favorita, la peli de tu infancia que te sabes de memoria, o aquella obra de teatro que viste con tu primer amor. Para que todos los artistas puedan seguir desarrollando su profesión, es necesario que obtengan un beneficio justo a lo largo del tiempo por su trabajo, esfuerzo y talento. Por eso, son necesarios los derechos de autor, donde las entidades de gestión colectiva juegan un papel muy importante, ya que además de darles todo el apoyo y asesoramiento posible, se encargan de documentar las obras, identificarlas y mediar en nombre de los autores por el uso de sus creaciones. Los autores no solo ahorran costes, también reciben ayuda para gestionar las licencias de su repertorio. Y además, al crear sinergias, pueden administrar sus derechos de forma más eficiente. Esta unión también beneficia a los usuarios, ya que pueden encontrar todas las obras en un mismo lugar. Por otro lado, las artes también evolucionan. Aquela era digital tiene muchas cosas buenas, como poder acceder a un gran catálogo de obras en un clic, desde las apps, las redes sociales o plataformas de descarga o streaming. Pero también hay problemas como la piratería o la escasa remuneración a los autores por sus obras en entornos digitales. Los creadores merecen un trato justo también en Internet. Y para ayudar a que así sea, las leyes deben adaptarse a los nuevos tiempos. Y es que evolucionar también es proteger lo que más nos gusta. Porque las artes solo existen si tú las vives.